Saludos locones y locones, yo soy el locon gamer y hoy les traigo lo que son las noticias semanales Vamos a ver que nos ha dejado esta semana en cuanto a noticias Con cdm de 10 a 15 minutos y un poquito mas como mucho Para que te mantengas informado de una manera rapida y sencilla Pero a la vez entretenida Dejando todo claro Vamos al mambo Vamos allá Muy bien vamos a empezar con estas noticias semanales Y tenemos que una buena noticia Vamos a empezar con algo bueno por lo menos Tenemos que se ha registrado 20 Century Fox ha registrado lo que es Alien Black House Al parecer un nuevo videojuego Y lo extraño de todo es que Kojima ha lanzado imágenes en Twitter Ahí lo verán estaba visitando el estudio este Al parecer viene algo en colaboración de Kojima y lo que es Alien La saga Alien para el mundo de los videojuegos Esto lo veo interesante Me gustó mucho el último El que salió que era mas o menos así de miedo No recuerdo su nombre ahora Inselection algo así Me gustó muchísimo lo disfruté mucho Lo que fue ese Alien me ponía tenso la verdad Era algo que me gustó bastante el videojuego Aunque la prensa no lo vio así el videojuego Creo que lo castigaron mucho y era un gran videojuego este de Alien Una propuesta diferente algo fresco Algo ya saben que era de miedo Andabas con el radar Andaba detrás de ti ese Alien Y tenías como que estar escondido Realmente lo disfruté mucho A ver este seguro será algo así Algo como una mezcla Si está Kojima que le encanta lo que es el sigilo Siempre le gusta hacer este tipo de videojuegos Mayormente que donde el sigilo predomine más Aunque Metal Gear lo puedes hacer como Rambo Pero principalmente de la forma que se jugaría es sigilo señores Es más sigilo que otra cosa Y creo que haría algo no sé Al parecer tienen algo entre manos 20 Century Fox con Kojima Para lo que es este Alien Blackout Puede ser que haya un anuncio O puede ser que haya una colaboración Al parecer se va a enseñar un trailer O se hará oficial este videojuego En los de Game & War Pues bien, vamos con la siguiente noticia Muy bien, vamos con esta noticia Y es que Take Two pierde el registro De un videojuego que anunció por el 2007 Llamado Agent Ya saben, este videojuego que supuestamente iba a salir Que iba a revolucionar todo Se quedó en humo Al parecer se presentó Y no se volvió a saber más de él En transcurso de los años Decía que sí, que estaban trabajando Y al parecer ya el videojuego se ha cancelado Porque si pierde el registro del nombre ya Que ya lo ha perdido Entonces es que ya lo dejaste de lado Lo has cancelado Pero esto es una falta de respeto Que TwoK no diga que se canceló Porque este videojuego se seguía diciendo Que sí, que estaban trabajando Y ahora resulta que hasta perdieron El registro del nombre del videojuego Que esto realmente yo lo veo mal Que se presenten juegos Que luego no se queden en nada Y mantengan a la gente ya saben Ilusionada y vendiéndole humo Sé que hubo mucha gente Que ya ni se acuerda de él Ahí verán la imagen Solamente por ver la imagen Muchos se van a acordar De este anuncio, de este videojuego Que la verdad se quedó en nada Que iba a hacer junto a Rockstar Game Al parecer Rockstar Game lo dejó de lado O Take Two, no sé Pero se ha perdido ya lo que es El registro del nombre Y esto deja claro O deja a entender Que se ha cancelado Simplemente siguen trabajando Y le han puesto otro nombre Y dijeron vamos a dejar ya Que ese nombre de agente se pierda Lo que sea Pero señoras y señores Al parecer se ha cancelado Este videojuego que se anunció En el 2007 Ya tiene 11 años Que se anunció Y todavía ni siquiera Se dice si sigue o no sigue A día de hoy Pero ya perdió el nombre El registro Lo que es 2K Games Vamos con la siguiente noticia Muy bien Vamos con esta noticia Muy interesante Billy Mitchell Ya saben Este es el que tenía El récord del Donkey Kong Este Para máquinas Para creativas Que todo el mundo decía Que era un tramposo Que lo hizo con trampa Que lo hizo con un arcade Ya saben Truqueado Y todo esto Pues bien Hizo un directo En Twitch Donde alcanzó Sus puntuaciones Más altas En directo Dijo Ah yo soy un tramposo Voy a demostrar Que no lo soy Empezó Jugó Y alcanzó Sus puntuaciones Más altas Entonces Lo hizo en vivo Y en directo Mucha gente Sigue diciendo Ah seguro Estaba truqueada Lo que era el arcade Sigue siendo un tramposo Bla 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 Señores Como quiere Y como sea El hombre dijo Voy a demostrar Que no hice trampa O si la hizo O si no soy bueno Lo que sea Pero demostró En vivo Vía Twitch Ya saben En un streaming Alcanzando Sus puntuaciones Que aunque la gente Diga lo que sea Por lo menos Lo está Lo está intentando Está demostrando Que no es tan manco Como la gente cree O que no hizo trampas Pero bueno Habría que ver Ya que otra gente Otro campeón Tiene su título Que se llama Ruby Lackerman O algo así No sé Que realmente Tiene un nuevo récord Pero él hizo Hizo un streaming Y dijo Voy a jugar Delante de las cámaras En vivo Y en directo Y alcanzó Sus puntuaciones Más alta Del Donkey Con este Para máquinas Recreativas Que es todo Una leyenda Habría que ver Si realmente Lo hizo o no Pero está demostrando Que realmente Si tiene talento Y está intentando Limpiar su nombre Y lo hace jugando Entonces Que habría que ver Pues bien Vamos con la siguiente noticia Muy bien Vamos con esta noticia Y es que Microsoft Quiere que la saga Crackdown Sea un buque Insignia Para la compañía Quiere convertirlo En un triple A De renombre Tipo Halo Tipo Gears Que realmente Cuando se hable De Crackdown La gente diga Wow Crackdown Anunciaron Crackdown 4 Increíble Realmente Lo tiene difícil Siendo sincero Lo tiene difícil Ya que este videojuego La verdad Es como un videojuego Algo simple No sé Como que Si llega A cierto Público Pero como que Le falta Todavía hacer un videojuego Un poco más serio Es todo caótico Todo tipo de videojuegos Como Saiyan Ron O algo así Es que se llama este También Que tiene un parecido En cuanto a lo loco Lo caótico Y todo esto Pero creo que realmente Si Crackdown Fuera más serio Un videojuego más serio Por ejemplo Y no tan Alocado Como lo es Puede ser Pero también así Podría ser Pero tiene que Trabajar mucho Microsoft La verdad Tiene que trabajar mucho Y la imagen Que está dando este Que ha venido De muchos retrasos Muchas cosas La verdad No creo No La verdad Se me hace difícil Quieren hacerlo Pero habría que ver Si en otra entrega Lo logran Pero en esto La verdad Lo dudo No creo que llegue A nivel de un Halo A nivel de un Forza O a nivel de un Gears of War La verdad que no También el videojuego No va a tener micropagos Ni nada de esto Ya lo afirma Microsoft No va a tener Caja de botín Ni nada El videojuego Se aleja de todo esto Que también es Algo positivo Pero habría que ver Pero yo lo dudo Que Crackdown Se convierta En un videojuego Buque insignia Pues bien Vamos con la siguiente noticia Muy bien Vamos con esta noticia Y es que Super Smash Bros. Ultimate Ha sido el videojuego Más reservado de la saga Y tanto de Nintendo Switch Ha superado a Zelda A Mario A todo Lo que ha salido Hoy en día Super Smash Bros. Ultimate Ha sido el videojuego Más reservado De la consola El videojuego Va a salir El 7 de diciembre Ya lo tengo apartado También La verdad Lo voy a comprar Soy fiel a la saga Me gusta En competitivo Ya lo he dicho Que la verdad Creo que El cartucho No va a salir Del Nintendo Switch Ya creo que Es lo que más Voy a jugar De Nintendo Switch Gastaré Mucho dinero En el Porque la gente La verdad Siendo sincero Tuve que comprar Un adaptador Tuve que pedir Joystick Nuevos Para mi mando Original de Genku Que tiene ya Joystick Algo Deteriorado Lo tuve que pedir Eso Vi que había repuesto Y lo pedí Porque quiero mi mando Original de la Cube Que fue Realmente la última Consola Antes de Switch De Nintendo Que tuve Gran Genku La verdad Gran gran consola Entonces Que realmente Se va a gastar Un dinerito Adquiriendo el videojuego Como ya dije 100 dólares Tendré que gastar Para poder jugarlo Ya saben De una manera Adecuada Para poder jugar Competitivo Porque siendo sincero Con ese mando De perro No se puede jugar Competitivo Y el mando Pro vale 70 Entonces Que realmente Mejor Gasto 20 Y 23 dólares En el adaptador Y los joysticks De repuesto Pero Locones Es así Para mi valdrá la pena Porque es lo que voy a jugar Y es un videojuego Que te va a durar Mientras Switch Siga viva Que va a durar Muchos años Voy a invertir Ese dinero Pero le sacaré Mucho provecho Muchas horas De diversión Muchas horas De querer Romper el Switch Ya saben De todo De todo un poco De todo Pero va a ser un éxito Señores Esto va a arrasar Este videojuego La verdad En cuanto a contenido Y modo de juego Muy completo La verdad Siendo sincero Pero su problema Es que faltan Más jugadores Hay nuevos Pero lo que deberían Venir Y ya saben Nuevos De paquete Con el juego Ya que es una versión Ultimate Que lo venderán En vía DLC Entonces aquí La verdad No estoy de acuerdo Con esto Pero en cuanto a contenido En cuanto a todo Creo que No se pueden quejar Ya que hay mucho contenido Ya que va a tener De todo Habrá muchas cosas Vas a tener Que desbloquear Los personajes Habrá muchísimos Modos Tendrá de todo Tendrá de todo Que la verdad Por lo menos Aquí se compensa Un poco Pero no quita Que haya que gastar Mucho dinero Para jugarlo De una manera decente Porque jugar el videojuego Con el mando perro No lo veo Adecuado Siendo sincero Habría que tener Mínimo un pro Que vale 70 Entonces que también Hay que ser realista Pero el videojuego Va a arrasar Lo va a petar Ya saben El videojuego Será un éxito En ventas Y ya se está viendo Con las reservas Pues bien Vamos Con la siguiente noticia Muy bien Vamos Con esta noticia Y es sobre Fallout 76 Fallout 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 76 Fallout 76 Señores Pues bien Un usuario Ha tenido un bug Que lo ha convertido En inmortal No muere Se tira bombas nucleares Se tira de todo Para morir Ahora está jugando Ya saben Viendo A ver como se mata Como realmente Su personaje Se puede desbuggear Porque no muere En los enfrentamientos PBUP Mata a todo el mundo No muere Es inmortal No se Parece un dios En el videojuego Y anda Ya saben Tratando de matarse Y le pide A Bedesta Por favor Bedesta Haz algo Con mi jugador Estoy aburrido Soy inmortal Mato a todo el mundo En los PBUP Gano siempre Ese es un buen jugador Porque si hubiese sido otro Se queda callado Y hace de todo En el videojuego Mata a todo el mundo Ya saben Sería el mero mero De cada servidor Que entre Cada vez que entra Un servidor O Don Tirano Ya saben Matando a todo el mundo Haciendo de todo Tirando cinco bombas Nucleares Al mismo tiempo Entonces Que le está pidiendo A Bedesta Que por favor Elimine su bug Porque está aburrido De ser inmortal Y de siempre ser Un ganador Pues bien Vamos con la siguiente Noticia Muy bien Vamos con esta última Noticia Para terminar Lo que son Las noticias Semanales Y tenemos Que ha habido Récord histórico En los Estados Unidos En el mes De octubre Y tenemos Que ha generado Ha recaudado La cifra De diez mil quinientos Millones de dólares Solamente superada Por el dos mil diez Con diez mil novecientos Millones de dólares Increíble esto Todo el mundo Está vendiendo bien También se dice Que el crecimiento Se debe Gracias a Nintendo Switch Y a lo que es La Super Nintendo Clásica Minic Que la verdad Lo veo muy bien Que le vaya Bien a todas Tanto Nintendo Microsoft Y Sony Pero realmente Sony ha tenido Un año también De ensueño Porque ha salido Nintendo Switch Se creía que iba A parar a Playstation 4 Pero no ha sido así Playstation 4 Ha vendido muchísima Tanto en Amazon En todos lados Está imbatible Playstation 4 Que cada día Vende más Está imparable La consola de Sony Por eso también Lo está cogiendo suave Por eso se está Guardando videojuegos Porque aún así Vende 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 Y la verdad Aunque toda le vaya bien Que es lo que realmente importa Pero las cosas como son El 2018 Al igual que otros años Ha sido de la marca Playstation En cuanto a sus exclusivos En cuanto a todo El 2017 Fue de Nintendo Switch Realmente grandes videojuegos Grandes cosas Pero este 2018 Ha sido de Sony Indiscutiblemente En cuanto en videojuegos En cuanto a todo Así que realmente Sony En cuanto a lo de su servicio No ha sido así Realmente Le ha ido muy mal En cuanto a esto A Sony Demasiados problemas Cuando nos referimos A sus servicios Que la verdad Este año Ha dejado mucho Pero mucho que desear Y esto te deja claro Señores Sony está arrasando Esperemos que pronto Haya mejora Porque dinero No le falta Dinero no le falta Sigue arrasando Sigue vendiendo Sus exclusivos Están vendiendo muchísimo También Que dinero Están generando Que esperemos Que pronto Haya soluciones Para su servicio Que la verdad Ha dejado mucho Que desear En este 2018 Pero muy bien Que a todas En general Le vaya bien Pues bien Hemos terminado Con estas noticias Semanales Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy el Locón Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A lo que haré por ahí Hasta la próxima Locones Bye Dot De 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 De